La institución educativa más querida, Fermín Tanwis, en Palma, celebra su 33 aniversario. Este sábado primero de diciembre, en el colegio Fermín Tanwis, en el estelar, llega, llega, el pequeño gigante de la cumbia, Dilber, Dilber Aguilar, y su orquesta la tribu. Dilber Aguilar, con todos sus éxitos, será desde las 10 de la noche, y la entrada por aniversario, a solo 10, 10 soles. Invitados especiales, todos los alumnos y exalumnos, sábado primero de diciembre, todos a celebrar el feliz 33 aniversario, de la institución educativa Fermín Tanwis, en el mismo colegio. Palpa, nunca lo olvidará, Justicia, JS Producciones.